entonces vamos a empezar nuestro webinar nosotros antes de todo quería dar buenas tardes a todos y todas estamos en este momento inaugurando el ciclo de debate sobre la pandemia y los derechos humanos en el marco del funcionamiento de la sala de situación de la comisión de derechos humanos nuestro objetivo con este espacio es exactamente ofrecer una reflexión sobre el rol del derecho internacional de los derechos humanos de los desafíos del presente pero también sobre lo que viene que garantía se debe construir y establecer para que lo que viene en la sociedad post-covid esté ajustado a un enfoque de derechos humanos nosotros estamos en línea en ese exacto momento con exactas mil personas participantes de distintos países y asisten en ese ciclo representantes de la sociedad civil académicos representantes diplomáticos distintas misiones de la oea autoridades estatales activistas sociales colegas el equipo de la secretaria ejecutiva en común todos y nosotros todos y todas nosotros hemos estado muy preocupados de que la crisis de la pandemia de derecho a la salud no se transforme en una crisis generalizada de los derechos humanos y al contrario nosotros sabemos que apenas los derechos humanos ofrece un lenguaje con capacidad de ofrecer expuestas legítimas a esta grave crisis que exige más y no menos derechos la gravedad ante el número de vidas perdidas y de riesgo del surgimiento de una sociedad autoritaria con tentaciones de un hipercentralismo de poderes discricionarios con esquemas de control excesivo sobre las diferentes libertades públicas individuales y sociales y con un agravado impacto de incremento de exclusión social realmente exige de todos y todas en este momento un compromiso de mucha unidad y solidariedad razón por la cual la comisión decidió inaugurar su ciclo de debates públicos reuniendo exactamente las distintas generaciones de composición de su orden es un diálogo intergeneracional no en un sentido etario y sin un sentido institucional por medio de la presencia de la actual junta directiva de la comisión los comisionados y comisionadas presidente joel hernández antonio orejola y flavia al lado de los expresidentes distintas épocas que nos llenan de mucho orgullo e inspiración por sus trayectorias y ejemplos profesores cláudio grosman robert goldman james cavallaro y francisco y guto es realmente un gran honor tenerlos juntos y les agradezco de manera muy especial por sus disponibilidades en aceptar esta invitación registro que hemos estado trabajando para poder sumar a las comisionadas dina shelton rosemary tracy robinson pero desafortunadamente no hemos logrado una solución técnica para la interpretación en inglés y poder invitarlas de todas maneras vamos seguir con estos diálogos con ex comisionadas de nos acompañan asistiendo a la comisionada julissa mantija esmeral troitín o margaret mimo coli estuardo ralón además de los relatores especiales edson lanza soledad muñoz y los colegas del equipo dirigente coordinadores trabajadores y trabajadoras de la comisión exactamente porque creemos que desde los legados del pasado sumado al fortalecimiento del presente estaremos mejor preparados para asegurar que el combate la pandemia se realice con garantías de preservación nacionalidad democrática de regma y de libertades generando una fuerza de conciencia con capaz con capacidad de modificar la situación de realidad de profundas desigualdades sociales estructurales que siempre ha caracterizado nuestro hemisferio ha sido muy distintos los desafíos para el sistema interamericano en cada momento histórico en los últimos años en tiempos de esta sociedad tecnológica hiperconectada la comisión ha buscado crear mecanismos novedosos complementares a sus tradicionales herramientas de trabajo como ha sido la creación de los ríes de los mecanismos especiales de seguimiento y también de las acroes las salas situacionales para responder a situaciones de crisis emergenciales tal cual está previsto en nuestro plan estratégico y poner a la comisión siempre de manera relevante oportuna al lado de las entonces en esta crisis de la pandemia global en menos en menos de dos meses de trabajo la comisión interamericana adaptada a adoptado algunas medidas iniciativas instaló una sacro y una sala situacional del convite al lado de sus relatorias especiales la red y la redesca en ese tiempo construyó y aprobó el primer documento jurídico interamericano sobre la pandemia de derechos humanos que busca establecer los fundamentos sobre el tema el marco jurídico interamericano en materia de medidas de suspensión y recepción de derechos fijar principios y establecer recomendaciones que son 85 recomendaciones dirigidas a los estados esta resolución incluye estándares muy novedosos pero también en ese tiempo la comisión ha procesado para que todos tengan conocimiento 97 solicitudes de medidas cautelares fundamentadas en el contexto de la pandemia sobre 15 países distintos en general esas medidas cautelares están hablando de temas sobre inmigrantes o nacionales varados en otros países queriendo regresar y retornar a sus países personas privadas de libertad y el riesgo a sus vidas de integridad el tema de la protección de las comunidades tradicionales también en ese tiempo la sala situacional ha buscado realizar un mapeo y documentación de todas las medidas de excepción cierre de fronteras cuarentena toques de queda que fueron plantados en los 35 estados de la región para realizar un análisis de sus contenidos pero también asegurar el conocimiento de su portafolio a fin de desmovilizárselas en el futuro y evitar que estas medidas de excepcionalidad generalizadas no se transformen en una nueva normalidad en el futuro también se construyó una plataforma pública de información por medio de una página web específica donde también se disponibiliza toda esta información incluso con boletines diarios para ampliar el escrutinio público la comisión instaló foros sociales de diálogo directo de la ciudad para cada país de manera periódica para recibir denuncias y buscar situaciones prioritarias seguir el cumplimiento de recomendaciones y por lo tanto ha tenido encuentros con ingres ya de colombia argentina brasil y perú y ahora hay que seguir con las por los próximos países también instaló reuniones de diálogos regionales y bilaterales con autoridades estatales para revisar la situación de los derechos humanos identificar oportunidades de cooperación técnica y ha publicado 20 comunicados de prensa de monitoreo específico de países y temas sobre todas las agendas prioritarias referentes a las respectivas relatorias de la comisión y es muy interesante también verificar el impacto de estas acciones más allá de la repercusión en los medios que obviamente ayuda a la comisión a cumplir su rol de conciencia regional en los derechos humanos también ha recibido la resolución de la comisión ha recibido un amplio respaldo de inúmeras organizaciones sociales hubo receptividad con pronunciamientos explícitos de autoridades estatales de chile brasil argentina costa rica méxico panamá honduras algunos textos incluso en niveles ministeriales y presidenciales y también principalmente menos de dos meses hemos tenido decisiones administrativas y judiciales fundamentadas en la resolución de la comisión por ejemplo desde la corte suprema de brasil de la sala constitucional de el salvador la corte federal de casación de argentina la sala constitucional de costa rica y ahora más reciente decreto presidencial de bolivia entonces esa fue la base inicial de trabajo nosotros obviamente sabemos que hay falta mucho y hay que mantener funcionamiento eficiente de todas las demás áreas y de tramitación de la comisión seguir avanzando con la superación del retraso procesal o sea no bajar los avances en los temas que no se vinculan al covid o sea es un doble desafío entonces es por esa razón que nosotros invitamos a nuestro ponente aquí para responder a tres preguntas la primera de ella es si se considera usted que la comisión cuenta con los instrumentos necesarios para que sus recomendaciones tengan impacto para remediar situaciones derogatorias de derechos la segunda cuáles son los desafíos para la comisión proteger los derechos humanos en este contexto de esta crisis sanitaria global y también qué estrategias deberá seguir la comisión para que sus recomendaciones sean cada vez más observadas en este contexto y como ustedes conciben la comisión en la pospandemia cada ponente va a tener 10 minutos en su exposición inicial para dialogar sobre estos temas en seguida las personas interesadas en enviar preguntas hay un campo abierto en el chat de preguntas y respuestas ustedes pueden enviárselas tenemos un equipo de apoyo que estará respondiendo y también van a sistematizar las cuatro o cinco preguntas finales que se harán para una segunda vuelta de comentarios de nuestros ponentes por más o menos cuatro minutos finales entonces vamos a escucharlos en orden de intercalar los ex comisionados y los actuales por una precedencia cronológica entonces vamos a escuchar primero al comisionado ex presidente bob goldman seguido del presidente joel hernández seguida el ex presidente claudio grossman seguido de la comisionada y primera vicepresidenta antonia orejola seguido por la segunda vicepresidenta flavia piovezan y terminando con nuestro expresidente francisco entonces quiero ya pasar automáticamente la palabra a nuestro profesor se puede escuchar ok bueno en primer lugar quisiera agradecer a la comisión por la invitación de participar en este evento tan importante también quisiera felicitar a la comisión por el trabajo excelente que ha hecho hasta el momento es de un muy alto nivel en tan periodo tan corto sobre todo me impresionó mucho este la resolución número uno fue muy completo y pero yo tengo una sugerencia y esto sería es un documento de más de 20 páginas quizás sería útil si fuese a hacer una destilación por ejemplo de los puntos claves en cuatro o cinco páginas que pueden ser este distribuidos no solamente en página web pero también y importante a mi juicio a todos los ministros de salud de todos los estados del hemisferio aparte por ejemplo de las cancillerías de la pregunta citó a mí no cabe duda que la comisión tiene la potestad es para dirigirse a los estados y la manera de comparsa cómo va a comportarse durante este pandémico atroz yo creo que francamente la cosa más importante la cosa más importante que la comisión puede hacer en este momento porque realmente no tenemos el control de este pandémico y muchas de las respuestas el gobierno que tiene actuar de una manera inmediata y para mí la prioridad debe ser salvar vidas déjame darle un ejemplo del pasado no es una analogía perfecta pero sirve para algo durante mi ocho se en los años en la comisión yo tenía este la posición como el relator para colombia y esto coincidió con el periodo más agudo del conflicto armado en este país yo y mis colegas en la comisión en este tiempo supimos que no podemos parar la guerra civil el conflicto armado pero si tenemos la potestad y la capacidad de tratar de salvar vidas y hemos emitido en la época más de 100 medidas cautelares en pro de defensores de derechos humanos periodistas y más importante a grupos de desplazados internos este afrodescendientes y todo y yo estoy convencido que debido a estas medidas la comisión podía de haber este salvado este a centenares de vidas y yo creo que cuando hay información que llega a la comisión que hay estados que no está este suministrando en una manera o en una manera discriminatoria acceso a medicamentos a la salud pública y todo tiene esta la potestad la utilización de la medida cautelar francamente para tratar de presionar este alistado para cambiar la manera de actuar y al fin del día quizás salvar vidas la otra cosa que debe priorizar la comisión y yo sé usted ha mencionado que está pensando en esto es lo que va a ser en el futuro y el daño colateral que este virus seguramente va a causar en muchos de los países del hemisferio esto va a resultar seguramente en el calapso del sistema financiero va a ser problemas de desempleo quizás a niveles jamás vistos en el pasado o desde las 30 del siglo pasado vamos a ver aumentos de 50 a más de 100% de personas en condición de pobreza vamos a ver también un aumento yo creo en la protesta social y también en disturbios internos y la reacción del vegetal hay que vigilar mucho porque la tendencia que en tiempos ordinarios de utilizar la fuerza desproporcionada frente de la protesta social yo creo que todo eso tiene una probabilidad de las personas tan marginadas con tanto sufriendo van a buscar y van a responder a mensajes de políticos populistas tanto de la izquierda y de la derecha y la comisión puede ser una alerta temprana como siempre ha sido para dirigirse a tendencias que no son de acuerdo con la normatividad en derechos humanos en el hemisferio la otra cosa que yo creo que la comisión quizás debe pensar en hacer es abrir ahora un diálogo muy fluido con el banco interamericano de desarrollo con el banco mundial con el fondo monetario internacional porque seguramente estas organizaciones van a estar involucrados en ayudar a estos países en varios aspectos de regresar a una normativa a una normalidad y yo creo que es muy importante que la comisión trata de asegurar que todas las políticas que van a emprender y van a poner en práctica estas organizaciones internacionales de cooperación estén de acuerdo con los estándares de derechos humanos frecuentemente se han operado en el pasado por ejemplo de suministrar sistemas de justicia donde realmente está pagando para un sistema que no hizo justicia para nada entonces yo creo que hay que tener y abrir este tipo de intercambio con ellos y esto sería importante para el fin quisiera reiterar que la actuación de la comisión ha sido realmente sumamente importante yo creo que esto va a abrir caminos distintos la manera de actuar porque este es un crisis que jamás he visto ninguna comisión ninguna comisión realmente y también involucra este cosas como en la salud que no se ha tenido que tratar en el pasado pero hay situaciones donde se ha utilizado por ejemplo todos sus potestades de evitar informes comunicados de prensa y sobre todo medidas cautelares muchísimas gracias muchísimas gracias profesor Robert Goldman por su primera intervención en nuestro diálogo entonces la secuencia paso la palabra al presidente de la comisión, el comisionado Joel Hernández muchas gracias Paulo, saludo con mucho afecto en primer lugar a todas las personas que están acudiendo a este webinario quiero también saludar con mucho afecto a los expresidentes de la comisión interamericana aquí presentes los profesores Goldman, Rosman, Cavallaro y Eguiguren y desde luego también a mis colegas las dos vicepresidentas Antonio Rejola y Flavia Piovesan, el secretario ejecutivo es este un momento único para la comisión sobre todo para la mesa directiva que tengo el honor de presidir para en este año la comisión interamericana se honra en tener este diálogo con los expresidentes de la comisión interamericana en primer lugar para reconocer el aporte que hicieron durante su mandato como comisionados pero en segundo lugar y esto es el propósito de mi intervención mostrar que la comisión está recurriendo a las herramientas que ha venido desarrollando a lo largo de sus 60 años de historia yo creo que toda organización tiene que construir sobre lo construido nosotros nos hemos beneficiado del trabajo que ustedes, expresidentes, también comisionadas y comisionadas han logrado este construir sin duda, como decía el profesor Goldman, enfrentamos ahora un reto inusitado, inédito como lo está enfrentando toda la humanidad y a toda composición de la comisión les ha tocado precisamente enfrentar los retos que la historia le ha puesto enfrente desde mi particular punto de vista yo me siento muy bien acompañado en esta mesa directiva con mis colegas Antonia y Flavia y con el espléndido apoyo que Paula Brau y su equipo nos brindan yendo al tema, a las preguntas planteadas por el secretario ejecutivo quiero resaltar precisamente que la comisión está enfrentando este desafío sobre la base de las herramientas que ya encontró esta comisión construida en primer lugar quiero destacar la existencia de un mecanismo conocido como la SACROI una sala de situación que permite una respuesta coordinada, oportuna e integrada para poder orientar las acciones de la comisión y también apoyar a la sociedad civil en la defensa y protección de los derechos humanos esta herramienta es un resultado de un proceso deliberativo que se dio en la época del presidente Cavallaro al preparar el plan estratégico 2017 y 2021 estamos echando nosotros mano entonces de este programa que forma parte del plan estratégico pero también quiero destacar que la comisión se beneficia en este momento de la existencia de una relatoría especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales inició su mandato a cargo de la relatoria especial García Muñoz Soledad García Muñoz en septiembre de 2017 el establecimiento de la redes que es un legado de nuestro buen amigo el expresidente y comisionado Francisco Eguiúen aquí salió con muchísimo afecto nos encontramos también con el beneficio de un marco normativo existente una codificación de los estándares interamericanos sobre temas muy puntuales antes de la pandemia ya contaba la comisión con informes temáticos en materia de políticas públicas de empresas y derechos humanos de corrupción y derechos humanos de igualdad y no discriminación el profesor Goldman anticipaba el surgimiento de posibles protestas sociales como resultado de la pandemia y la comisión también el año pasado aprobó un informe elaborado por la relatoría especial de libertad de expresión sobre la protesta social es en sí un conjunto de herramientas con las que cuenta la comisión para enfrentar la pandemia pero ciertamente hay desafíos que están presentes en esta crisis hay algunos desafíos que están muy relacionados con la naturaleza del trabajo de la comisión que forman parte de este consustancial de nuestro trabajo y un segundo grupo de desafíos que son consustanciales con la naturaleza de la pandemia empiezo por los primeros una de las grandes retos que tiene la comisión es dar seguimiento a las recomendaciones que pronuncia para impulsar su cumplimiento estoy convencido que no basta decir el derecho hay que promover la observancia de las recomendaciones no resulta suficiente dictar una medida cautelar hay que impulsar que las medidas contenidas en esa resolución se cumplan el profesor Goldman señalaba ya la utilidad de la medida cautelar y la importancia para salvar vidas el secretario ejecutivo mencionaba el alto número de solicitudes que hemos recibido un reto que tiene la comisión de antes y de ahora ha sido el de impulsar el cumplimiento de sus medidas cautelares entre otras recomendaciones ahora bien ya la comisión viene adelantando desde antes de las pandemias instrumentos novedosos de seguimiento uno es el observatorio de impacto del sistema interamericano de derechos humanos establecido el año pasado otro que estamos por presentar es el CIMOR interamericano que tiene precisamente el propósito de sistematizar todo el conjunto de recomendaciones pero también la comisión ha echado mano de sus herramientas tradicionales para promover el cumplimiento a través de boletines diarios a través de las redes sociales en Twitter principalmente y comunicados creo yo que un elemento fundamental para alcanzar el cumplimiento de las recomendaciones requiere de un canal de comunicación permanentemente abierto con los estados para obtener la cooperación en el cumplimiento de las medidas otro instrumento fundamental ya lo mencionaba también Paulo Abrao es el rol que tiene la sociedad civil y aquí en épocas de pandemia nos hemos beneficiado de la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil creando foros sociales a nivel nacional para dar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la comisión hablaba de los desafíos consustanciales con la naturaleza de la pandemia aquí hay un hecho que no podemos evitar todo mundo nos encontramos confinados todo mundo estamos en cuarentena inclusive las autoridades nacionales están obligadas a cumplir con las están llamadas a cumplir con las recomendaciones eso ha hecho que la comisión tenga que extender sus plazos en el sistema de casos y peticiones el último vencerá el 22 de mayo pero hemos tenido que ser realistas suspender el trabajo cotidiano con excepción de las medidas cautelares que siguen permanentemente vigentes otro desafío que hemos tenido igual con sustancial la naturaleza de la pandemia es la imposibilidad de tener una presencia en el terreno y eso nos ha limitado muchísimo hemos suspendido o postergado visitas de trabajo y otros planes de actuación como veo los retos de la CIDH en la pospandemia creo que algo fundamental será poner nuestra atención para aumentar la eficacia y eficiencia de la comisión para generar un mayor impacto a efecto de lograr la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de sus recomendaciones ahí vamos a tener que fortalecer nuestras acciones de seguimiento una adoptada hace unas semanas la resolución 02 diagonal 20 que tiene el propósito de establecer una metodología sistemática y puntual para el seguimiento y cumplimiento de las medidas cautelares hemos visto esta necesidad en la época de la pandemia ahora en la pospandemia va a resultar también importante impulsar segundo elemento que tenemos que ir registrando es la necesidad de tener una coordinación más cercana con una red de actores nacionales en la pandemia han sido evidentes el rol fundamental que han jugado las instituciones nacionales de derechos humanos las defensorías públicas los mecanismos nacionales de prevención de la tortura las procuradurías de derechos humanos y allí necesitamos trabajar más en coordinación con esos actores nacionales porque serán nuestros aliados para buscar el cumplimiento de las recomendaciones creo que también se va a ser evidente revisitar los temas de la agenda de derechos humanos que la pandemia ha puesto al descubrir no puedo mencionar todos por naras del tiempo pero solamente dejo apuntado uno fundamental la situación de las personas privadas de la vida la región no ha logrado bajar las tasas de hacinamiento la región tampoco ha logrado disminuir el uso excesivo de la prisión preventiva y eso ha traído como resultado el altísimo número de población carcelaria que existe en la región y que hoy se ha convertido en una de las poblaciones de mayor vulnerabilidad esta revelación que hoy tenemos como una población vulnerable frente a la pandemia necesitará estar presente entre otros temas para revisitar nuestra agenda de derechos humanos para ver sobre todo cuál va a ser el resultado final cuando salgamos de esta pesadilla y sepamos qué mundo vamos a estar en contra vamos a tener también que trabajar en un mayor desarrollo de los derechos económicos sociales culturales y ambientales que hoy por razón de la pandemia han quedado los atrasos han quedado evidenciados sobre todo en una región que tiene profundas desigualdades y ahí tendremos que trabajar más en promover el derecho a la salud como un derecho autónomo pero que tiene que ser visto desde una perspectiva amplia y con su intersección en el disfrute general de todos los derechos humanos en general la comisión tendrá el reto de seguir promoviendo un desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos sí a partir de las obligaciones convencionales asumidas soberanamente por los estados pero muy importante desarrolladas a través de la práctica de la comisión y de la corte interamericana de derechos humanos muchas gracias paulo muchísimas gracias presidente ahora escucharemos vamos al profesor Claudio Grossman ahora sí bueno en primer lugar quisiera agradecer la invitación que nos ha hecho la comisión interamericana de derechos humanos quiero felicitar a Joel Hernández por ser el presidente de la comisión interamericana de derechos humanos y a la junta directiva son buenas noticias que gente con la experiencia de ustedes esté a cargo de un órgano tan importante en la promoción y protección de derechos humanos quiero también agradecer y notar el rol que paulo abrado y su grupo ha jugado en la secretaría de la comisión en lo que ha sido verdaderamente un despliegue impresionante de acciones con un propósito que es la defensa de los derechos humanos que hemos visto de la comisión que van desde la aplicación de normas a situaciones concretas dando guías de acción a los estados y a todos los actores interesados en la protección de los derechos humanos a la identificación de grupos vulnerables quisiera decirles también que hay algo que va más allá de todo esto que es y lo que ha sido una tradición de la comisión interamericana las situaciones de emergencia reales o artificiales nunca son buenas noticias porque a veces se presentan disyuntivas entre lo que son los derechos humanos y la necesidad de actuar con gran fuerza para proteger a la gente esa disyuntiva es falsa y voy a explicar más adelante por qué pero una cosa importante que ha hecho la comisión a través de su tiempo es mantener un espacio de sanidad de diálogo de conversación cuando en el hemisferio se decían que no había desaparecido la comisión decía que había desaparecido la comisión ha mantenido este espacio de sanidad que ha hecho que ha mantenido diría yo la normalidad frente a lo que hoy día vemos incluso más agudizado por la proliferación de noticias que no son ciertas o por la falta de respeto a conclusiones de carácter científico entonces en el fondo de la acción de la comisión está también eso está la posibilidad de diálogo franco sobre la base de aplicación de la racionalidad y mantener valores fundamentales de dignidad humana ahora la comisión interamericana actúa como decía Joel Hernández sobre la base de un marco normativo y su legitimidad depende de la acción sobre el marco del marco normativo y eso le da instrumentos también para enfrentar la situación actual ¿cómo interpretamos nosotros en el pasado este marco normativo adaptándolo a las distintas situaciones digamos así que en los 80 en los 70 había una situación bastante generalizada de dictadura y gobierno autoritario y la acción de la comisión en ese momento se centró en la denuncia generalizada a través de informes de países después vino una segunda fase con gobiernos electos con gobiernos democráticos que la acción de la comisión fue dirigida a lidiar con los efectos que tuvieron las dictaduras y gobierno autoritario en la región y eso implicó por ejemplo anular leyes de desacato poner en el centro de la acción los temas de verdad justicia reparación y el número de acompañar en la reformulación de los poderes judiciales y allí en este caso se transicionó a lo que fue un sistema de casos crecientemente cuando fui presidente de la comisión al comienzo mencioné cuando me tocó reportarle a la asamblea general que teníamos ni unas diez casos cuando fui por segunda vez presidente de la comisión ya íbamos centenas de casos porque los gobiernos participaban en ello a veces no tenían las condiciones normativas o políticas internas para lidiar con lo que había sido el impacto del pasado pero participaban y querían avanzar en la protección del derecho humano después vino una tercera fase con democracia más consolidada que era el expandir a través de inclusiones la democracia la cultura la participación fue el momento de los grupos vulnerables de la situación de la mujer de las poblaciones indígenas de los discapacitados de la orientación sexual de los pobres y ahí hay una mezcla de casos con digamos relatorías que era importante utilizar tanto para acompañar en la formulación de políticas públicas como para denunciar violación ahora hay una cosa central y lo plantea mi colega y amigo Bob Goldman hay algo central que define todo este edificio de acción que son la gente porque a veces uno se pierde en las discusiones jurídicas y lo que importa es qué impacto tiene esto en la gente y todo sistema de derecho humano tiene que tener un centro y el centro es y su inspiración y la forma de medirlo es qué impacto tiene en la vida concreta de las personas ahora hablando de esto en relación a la pandemia actual en el marco jurídico lo primero que hay que ver es en qué normas especiales tienen que ver con las situaciones de emergencia y el artículo 27 de la convención americana ofrece un marco normativo hay que declarar situaciones de emergencia cuando estas son necesarias para salvar la vida de una nación esto no implica que se aplican en todo el territorio nacional hay que justificarla con un listado de derechos segundo hay derechos que son absolutos por qué hay que torturar a alguien en una situación de emergencia y por qué también hay que negar su humanidad en una situación de emergencia exponiendo como hemos visto a presos que están neutralizados semi desnudos a la vista de la gente eso no es necesario el orden público es esencial pero hay cosas que no son aceptables la situación de emergencia del artículo 24 no lo hace y por último hay derechos que se pueden suspender pero por el tiempo estrictamente requerido por las necesidades de la situación y eso de nuevo no son cuestiones recomendables por académicos bien intencionados fíjense usted en la libertad de expresión por ejemplo gracias a la acción de los periodistas hemos podido saber cuestiones que son importantes para la vida de la gente por ejemplo sobre la existencia de lugares donde puede haber atención sobre políticas gubernamentales que son adecuadas o no adecuadas y le hemos visto como pagan un precio muy alto bueno no se puede suspender la libertad de expresión salvo que sea estrictamente necesario y eso hay que justificarlo y no es necesario siempre y hay que ver sin duda y ver esto con mucha atención quisiera decir entonces que sobre la base de la tradición institucional de la comisión vemos la actividad de denuncia en que están los informes las declaraciones de prensa las medidas cautelares para actuar que es muy importante pero hay una segunda acción que viene también del caso de Manfrán que el Velázquez en que algunos de nosotros fuimos los abogados de la familia en ese momento bajo el artículo 1.1 de la convención los estados no solo deben abstenerse de actuar también deben promover políticas cuyo rol es asegurar el estado de derecho y un ejemplo por ejemplo la situación de género hoy día hemos visto el incremento exponencial de la de la violencia doméstica sobre la base de mujeres niños que están encerrados a veces con sus abusadores hay varios estados de la región que han impulsado normas como por ejemplo que cuando se va a puntos en que la gente puede ir como la farmacia o el lugar de compra se pueden hacer las denuncias respectivas y hay estados que han puesto lugares especiales para que incluso en estas situaciones las mujeres puedan ir esa es otra cosa que quiero decir los estados han creado este sistema incluso para que la gente reclame contra ello pero el concepto de actuación aquí es también ser distribuir las cosas positivas que hacen los estados como una manera de guiar la acción de todo acompañar entonces está la labor de denuncia está la labor del diálogo con los estados interactivos y acompañarlos en la formulación de políticas públicas que son necesarias para garantizar el cumplimiento con los derechos humanos en esto también es esencial el diálogo con la sociedad civil la misma organización mundial de la salud en su reforma del año 2005 incorporó en los temas de salud que las informaciones no solo vienen de los estados no solo porque hay una falta de confianza en los estados pero hay asociaciones de médicos de periodistas de grupos vulnerables que garantizan que las políticas estatales se enriquezcan con su contribución y hay que ver a las organizaciones no gubernamentales no solo como en una labor de denuncia sino también enriquecen los procesos de toma de decisión yo no quisiera pasarme de mi tiempo pero no voy a mencionar todos los temas pero voy a decir un par de cosas sobre el futuro diciendo algo hemos visto que es muy difícil pronosticar el futuro y esto parece como una cosa muy obvia y las cosas más importantes que nos pasan parecen que nadie las previó pero eso hace necesario por ejemplo para la comisión tener una capacidad de evaluación permanente y de adaptación permanente y yo me uno a Bob Goldman en esto hemos visto con tremendo admiración la capacidad de adaptación que ustedes han tenido en este último tiempo en relación al desarrollo de normas la identificación de grupos el ver ejemplos positivos eso y el usar toda la panoplia de instrumentos a cargo de la comisión entonces la capacidad de evaluación permanente en diálogo con la sociedad civil y con los estados los estados financian el sistema tienen que ver con la aplicación de las normas y con la responsabilidad colectiva que tienen cuando hay incumplimiento y los estados tienen y en esto estoy de acuerdo con Joel Hernández hay que crear formas innovativas de comunicación con conocimiento de los estados por ejemplo con el tema de los poderes judiciales y hay varios países que a pesar de esta emergencia funcionan los poderes judiciales y los parlamentos lo que es verdaderamente importante hay que ampliar la comunicación con ellos y la sociedad civil identificar a los actores en ese sentido quisiera además agregar que hay que establecer el término inmediato de toda medida que viene de la emergencia esas medidas no se justifican cuando terminan la emergencia y va a haber situaciones confusas pero no son automáticas y la comisión tiene un rol de supervisión hay un rol creciente de la tecnología fíjense que el virus nos ha alejado pero nos ha acercado estamos aquí todos mirándonos me dicen que hay casi mil personas en este webinar entonces hay que ver nuevas formas no son lo mismo que lo presencial pero son inevitables y hay que trabajar con ellas y les voy a decir también que al margen de la denuncia viene también lo que plantea el artículo 1 párrafo 1 la labor preventiva de desarrollo de políticas públicas sin duda hoy día vamos a en el futuro vamos a ver que los temas de salud no son solo temas que los instrumentos de la comisión se ven a través de denuncias quejas y declaraciones de prensa hoy día hay que acompañar a los estados en la formulación de políticas públicas que aseguren que haya una cobertura generalizada los microbios no paran con los pobres no paran con las mujeres golpeadas no paran con los discapacitados los afectan más que a otros pero no se detienen allí o sea hoy día hay mucha más condiciones de carácter político en el desarrollo de políticas públicas hay que identificar normas buenas prácticas y acompañar realistamente a los estados en eso como asimismo en la generación de cooperación internacional como los microbios no paran en individuos tampoco paran en los países y eso implica que se reconozca la necesidad de diálogo también de la comisión interamericana con la organización panamericana de la salud con la organización mundial de la organización mundial de la salud y como decía también mi colega Bob Goldman buscar conexiones con por ejemplo en la formulación de políticas públicas con instituciones multilaterales de financiamiento les voy a decir una cosa todo esto es la base de un tema y el tema central y quisiera terminar con eso que lo más importante siempre son las mujeres y los hombres y los niños y que hay que prestar siempre una atención especial a los más vulnerables y que esa es la vocación central del sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de protección universal y si hay que establecer prioridades porque a veces hay que establecerla siempre hay que ir por la prioridad que sea el salvar y contribuir a salvar la vida de la gente de nuevo me siento muy honrado por esta invitación y me siento muy honrado por poder verlo a todos ustedes y acompañar a quienes están escuchando este webinar muchas gracias muchísimas gracias profesor Claudio Grossman una vez más y vamos a escuchar ahora la primera vicepresidenta de la comisión comisionada Antonia Uriero hola buenas tardes a todas y todos quiero partir saludando no sé cuánta gente está escuchando pero por lo menos en el sumo aparecen 498 participantes saludar a todo el mundo que está escuchando esto y por supuesto saludar a a todas las personas del panel a mis colegas y en especial a los expresidentes y algunos de los cuales son maestros de una no diré cuál pero se nota con la pronunciación de las S cuál podrá ser yo quería partir primero señalando cierto que yo creo que para poder hablar de de la CIDH actual y futuro también hay que mirar un poco lo que ha sido históricamente la comisión y sin lugar a dudas que históricamente la CIDH ha producido grandes impactos en los distintos países que son parte del sistema y esos impactos me parece que han sido sobre todo a través del sistema monitoreo y concretamente las visitas en loco las visitas países por una parte y a través de las medidas cautelares que ya fueron mencionadas anteriormente y el sistema de peticiones y casos que no sólo a justicia particular respecto de las víctimas cierto que son parte de la petición sino que también cierto han habido reformas estructurales en el continente a partir del sistema de peticiones y casos y además hay otro impacto que yo creo que es muy importante en la comisión y que pocas veces se señala y es que la comisión es un espacio de escucha para las voces que no son escuchadas para los hay una profesora brasilera Jo Philly que la descubrí el año pasado y ella habla cierto de los silencios que se quieren hacer oír y creo que la comisión ha sido un espacio durante los 60 años en ese sentido y ha producido un impacto por el solo hecho de ser cierto un espacio para los silencios que se quieren hacer oír y que no son escuchados el actual contexto de distanciamiento social de cuarentena nos impide cierto poder ejercer por ejemplo las visitas en locos las visitas a los países el poder tener un contacto directo con las víctimas y las ONGs que yo creo que es un trabajo muy valioso para poder entender la situación de las personas en el continente el tener una relación directa a través de las visitas a través de las audiencias presenciales el poder tener además una relación y un contacto directo con los estados y las ONG que ya decía el actual presidente que hemos tenido cierto que adecuarnos hasta el actual contexto no podemos realizar visitas a países no podemos hacer audiencias presenciales en el sistema de peticiones y casos hemos tenido que suspender algunos plazos y por lo tanto la comisión lo que ha estado haciendo en estos dos meses es adecuarse a este nuevo contexto pero eso no ha impedido que sigamos teniendo contacto con las víctimas y las organizaciones no es lo mismo el contacto personal y directo pero no ha impedido que sigamos teniendo contacto que sigamos teniendo conversaciones y diálogos con los estados con suerte esta pandemia ha llegado en un momento tecnológico muy avanzado y tenemos los zooms los webinars los skype los ya no sé cuántas plataformas que permiten continuar con un diálogo permanente con los distintos actores del sistema creo que la comisión de manera muy rápida ha logrado adecuarse a eso y me parece realmente de parte de la Secretaría Ejecutiva un esfuerzo inmenso que se ha hecho que yo creo que es preciso reconocerlo porque no ha sido fácil y por otro lado también se ha empezado a hacer para poder hacer un seguimiento a las situaciones de derecho humano un monitoreo que es mucho más intensivo desde mi parecer que el que ya hacíamos con la vía de la Sacroi con un equipo que está trabajando la verdad que 24-7 estarán en sus casas pero están permanentemente recogiendo información directa de parte de los estados las víctimas la prensa sobre las distintas situaciones la experiencia de seis décadas de la comisión cierto que también la sociedad civil y las víctimas son aliadas esenciales para el cumplimiento de las recomendaciones ya lo han señalado cierto quienes han intervenido anteriormente pero creo que es importante no olvidar que para el cumplimiento de las recomendaciones aún en cuarentena el rol de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental también las organizaciones de la sociedad civil tienen que adecuarse a este nuevo contexto para poder hacer las denuncias correspondientes lo mismo las víctimas y también los estados han tenido que adecuarse a este nuevo contexto ¿cuáles serían como los dilemas tanto actuales como futuros para la comisión? yo creo que lo primero cierto que hay que decir se ha dicho pero yo creo que hay que insistir que lo que la pandemia nos ha demostrado y enrostrado además de que estamos en un continente desigual es la importancia de la democracia y la importancia de los contrapesos parte del debate que uno ha visto cierto en la prensa en este tiempo es la potencialidad de que la actual pandemia pueda determinar en el debate en relación a los méritos del autoritarismo cierto y la democracia eso es un debate muy fuerte que se ha estado dando y creo que ahí la comisión tiene que estar muy atenta hemos visto cierto como en el contexto de la pandemia algunos estados han aprovechado ese contexto para devenir en decisiones mucho más autoritarias me parece y lo tengo que decir nosotros estamos muy atentos a la situación por ejemplo del manejo que se está haciendo de la crisis desde el punto de vista democrático del Salvador por otro lado Nicaragua que ya viene con una grave crisis de derechos humanos de hace algún tiempo y también mencionar Brasil ahora la diferencia entre estos tres países que menciono y por qué los menciono tiene que ver precisamente con los contrapesos si algo nos ha demostrado la pandemia es la importancia de tener poderes judiciales constitucionales que sirvan de contrapeso a las decisiones del ejecutivo Nicaragua no tiene contrapesos por ejemplo El Salvador Brasil tiene estructuras institucionales que siguen siendo contrapesos por lo tanto un primer dilema o no dilema desafío es que la comisión continúe trabajando con los estados y las distintas instituciones de los distintos poderes del estado para profundizar las democracias y fortalecer la institucionalidad que es algo que ya estaba en el plan estratégico cierto y que me parece que ese es un tema que tenemos que acentuar aún más el trabajo con los estados respecto de la importancia del estado de derecho y los contrapesos por otra parte cierto esto está relacionado con el dilema al derecho a la libertad de expresión y manifestación obviamente que en cuarentena y en estados de excepción estos son los primeros derechos que son regulados sin perjuicio lo cual hay una enorme preocupación cierto de que estas restricciones permanezcan en el tiempo o no permaneciendo en el tiempo se aprovechen estas restricciones para perseguir por ejemplo a opositores lo estamos viendo en algunos países ya el profesor Goldman se refirió cierto al temor posterior post pandemia del gran descontento social estallido social que van a haber en los países y las reacciones que van a tener los estados a través del uso proporcionado a la fuerza probablemente restricciones a la libertad de expresión y comunicación aún mayores y ahí también la comisión va a tener que estar muy en alerta respecto de eso otro dilema muy importante que estamos viendo también en el actual debate y que yo creo que va a ser un dilema que la comisión va a enfrentar post pandemia es respecto del acceso a la información versus la protección de datos es decir en qué pie queda el derecho a la privacidad y la protección de datos en este nuevo escenario es justificable una reducción de mi privacidad cierto si se trata de cuidar la salud pública y ahí obviamente se va a abrir un debate que no es solo respecto de este dilema concreto que es la protección de datos versus acceso a la información pública sino que también salud pública versus protección de datos y el dilema que señala el profesor Grossman que yo creo que vamos a tener que enfrentar como comisión y es la inyuntiva entre un derecho y otro y eso vamos a empezar a encontrar en el debate cierto yo creo que muchos estados van a empezar a poner como que hay un dilema y que hay que sacrificar ciertos derechos en pos de otros y ahí también la comisión va a tener que estar muy atenta para reaccionar porque si no vamos a encontrar violaciones de determinados derechos humanos bajo el pretexto de protección de proteger un interés superior creo que eso va a ser un dilema importante porque no cabe duda que la pandemia va a implicar repensar los protocolos de privacidad en relación con las tecnologías y ahí vamos a tener que estar muy alerta cierto que va a implicar eso respecto de la garantía del derecho a la intimidad por ejemplo como nunca antes ya lo habían lo señalaron mis antecesores cierto la pandemia ha puesto de relieve creo que algunos derechos sobre todo ligados a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales si hay una cosa que yo siempre destaco respecto a la resolución uno es que se dice expresamente que el derecho a la salud es un derecho humano autónomo no derivado de otros derechos humanos yo creo que es muy importante cierto establecer eso y creo que la pandemia si ha hecho algo es de nuevo enrostrarnos en la cara en la importancia del derecho a la salud como un derecho autónomo y como parte del Corpus Jury Internacional también un tema que yo creo que va a ser algo que la comisión va a tener que desarrollar desde el punto de vista de los estándares es el derecho a la vivienda adecuada que es otro tema que hemos visto respecto de la gente en un continente desigual que vive hacinada o la gente que está en la calle y finalmente el derecho a la vivienda es algo que desde el punto de vista de los estándares no hemos desarrollado y va a ser algo que vamos a tener que empezar a trabajar porque de nuevo la pandemia nos ha mostrado la importancia del derecho a una vivienda adecuada otro tema que la pandemia nos ha demostrado y que me parece que también los estándares tienen que enfrentar de manera más fuerte es el derecho al acceso al agua que es otro problema que si bien se ha trabajado desde hace algún tiempo la pandemia de nuevo nos enrostra que estamos en un continente donde no hay un acceso igualitario al agua potable y es un problema que también hay que establecer como un derecho humano que es el derecho al acceso al agua otro tema es la responsabilidad de las empresas y el rol del Estado muchos analistas han reído de aquellos que antes defendían las políticas neoliberales y la necesidad de restringir de achicar los Estados hoy día han cambiado su discurso y han hablado de la necesidad de fortalecer los Estados y me parece que si la comisión tiene un desafío muy importante que ya lo está haciendo pero va a ser un desafío aún mayor es trabajar con los Estados en materia de políticas públicas para fortalecer las políticas públicas sobre todo aquellas políticas públicas que tienden a satisfacer las atenciones básicas como lo son el derecho a la salud y el derecho a la educación en paralelo a eso está la responsabilidad de las empresas ya hace mucho tiempo se habla de la debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos pero me parece que ese es un tema que hoy día también estamos viendo ¿cierto? cómo hay responsabilidad de las empresas respecto de los trabajadores de los trabajadores informales de la seguridad social como también respecto del uso adecuado del agua sin ir más lejos y ahí me parece que el rol de las empresas va a ser más fundamental aún porque además está ligado a la corrupción hemos visto en varios países como cierto quienes fabrican insumos para la salud han hecho negocios con esto y hay verdadera corrupción al respecto y ahí entonces también hay un desafío que es el rol de las empresas en la debida de diligencia de los derechos humanos y recojo lo que mencionó el profesor Goldman me parece que un desafío fundamental es trabajar con organismos multilaterales como es el BID y aquí como relatora de pueblos indígenas creo que organismos como el BID tienen un rol fundamental hoy día en la pandemia respecto a los pueblos indígenas y los grandes proyectos de industrias extractivas o agroindustrias hay muchos organismos multilaterales que financian estos proyectos que ya están produciendo ciertas situaciones de conflictividad en los territorios indígenas y que hoy día muchos de esos proyectos continúan realizándose y me parece muy importante poder trabajar con el BID u otros organismos multilaterales para evitar cierto que la pandemia porque si están las empresas trabajando en territorios indígenas sus trabajadores pueden tener el virus y aquí estamos hablando cierto de un tema que yo como relator de pueblos indígenas quiero también subrayar que es el tema del efecto el grave efecto que puede tener el coronavirus en las poblaciones indígenas en general y en particular aquellos que están en territorios aislados los pueblos indígenas en aislamiento voluntario la llegada del contagio puede implicar ni más ni menos que el genocidio de determinados pueblos y ahí el rol de los estados de los organismos multilaterales y de las empresas es fundamental y tiene que haber ciertas responsabilidades respecto de estos actores en este tema no es solo un rol de los estados no es solo un rol de la comisión no es solo un rol de los defensores indígenas es un rol también de los organismos multilaterales y de las propias empresas porque aquí hay un interés mayor que es garantizar la subsistencia y sobrevivencia de los pueblos indígenas yo hablaba hace un rato cierto que parte del debate en este contexto cierto el temor ha sido que que se termine cierto anteponiendo en este debate quién mejor para enfrentar las crisis el autoritarismo las democracias y efectivamente es un temor que tenemos pero a la vez la pandemia ha servido para ver cómo la movilización de la sociedad civil ante la ausencia de estado la debilidad del estado es tan importante y ahí el rol de las organizaciones de la sociedad civil no solo en la defensa de los derechos humanos sino que también para reforzar la vitalidad de la democracia a nivel local es fundamental y yo creo que ahí también hay un trabajo que nosotros como comisión tenemos que entender que el rol de la sociedad civil no solo en defensa de los derechos humanos sino en dar vitalidad a la democracia a nivel local lo estamos viendo hoy día en la pandemia como en las localidades más aisladas son las propias organizaciones de la sociedad civil quienes han tomado medidas para resguardarse respecto a la pandemia sobre el futuro de la comisión en la pandemia bueno la comisión va a seguir trabajando ciertos sus pilares de siempre el monitoreo el sistema de peticiones y casos las medidas cautelares que van a seguir siendo fundamentales pero también en el actual contexto cierto hemos visto la capacidad de la comisión ya lo han reconocido de poder adecuarse a los nuevos contextos creo que no solo la pandemia ha demostrado la capacidad de la comisión de adecuarse a los nuevos contextos ya de antes la comisión ha ido buscando mecanismos novedosos para responder a determinadas crisis de derechos humanos o casos específicos me refiero a los GIEI el GIEI de Ayotzinapa el GIEI de Nicaragua son mecanismos novedosos que van respondiendo a distintas amenazas a los derechos humanos y por otro lado también los mecanismos de seguimiento la comisión tiene el mecanismo de seguimiento de Nicaragua el de Venezuela tenemos el mecanismo de seguimiento de Ayotzinapa creo que la comisión ya ha demostrado cierto su capacidad de junto con continuar utilizando sus mecanismos permanentes que están reconocidos también de buscar mecanismos novedosos y yo confío que la comisión va a saber enfrentar estas nuevas amenazas que probablemente vamos a encontrar que estamos encontrando hoy día y que vamos a encontrar pos pandemia va a saber buscar otros mecanismos novedosos dentro obviamente de lo que corresponde a su mandato de acuerdo a la convención y la carta de la OEA a ver sabemos para terminar sabemos o creemos cierto que el COVID-19 va a cambiar el mundo algunos han señalado que es el fin del capitalismo otros que viene un futuro sombrío de individualismo otros que finalmente volverán los estados fuertes y solidarios y otros que no que lo que va a haber después de esto son los estados policiales digitales donde nos van a controlar todo lo que hacemos y hasta lo que suspiramos no sabemos estamos en un escenario de absoluta incertidumbre por eso me parece que la comisión lo que tiene que hacer es enfrentar este nuevo contexto sea el que sea con los mecanismos tradicionales pero también con mecanismos novedosos mencioné el GIEI mencioné los mecanismos de seguimiento habrán otros yo creo que ahí el principal desafío de la comisión es estar en una permanente creatividad pero lo esencial y lo han dicho anteriormente y yo lo dije como lo que a mi parecer es el mayor impacto de la comisión es ser la voz de los sin voz y se la escucha los silencios que se quieren hacer oír para prevenir reparar y hacer justicia en las Américas y yo creo que independientemente de los mecanismos que adoptemos esa es nuestra inspiración y ese es nuestro trabajo y a eso tenemos que atenernos siempre muchas gracias muchísimas gracias comisionado Antonio Urijola automáticamente paso la palabra a nuestro expresidente James Cavallar muchas gracias y gracias a todas y todos las y los presentes y a los distinguidos expresidentes y actuales comisionados y comisionadas es un honor estar aquí lo único bueno lo único bueno de COVID-19 es que ha sido posible juntar aunque sea aunque sea virtualmente a todos y todos que se encuentran en este espacio que habría sido muy difícil si no fuese por esta enfermedad terrible yo tenía cuatro o cinco páginas de observaciones y como soy la quinta persona para hablar he estado tachando ideas que han sido expuestas de forma muy clara y muy contundente entonces me limito en unos pocos minutos a destacar algunas ideas que me parecen me parecen a mí evidentemente importantes como ideas que podrían guiar la actuación de la comisión primero quisiera reconocer el trabajo que se ha hecho con la SACROI y con las diversas medidas cautelares con los comunicados con la respuesta en tiempo real yo estoy convencido de que la comisión actúa mejor y muestra su relevancia y su eficacia cuando actúa en tiempo real me tocó estar en una mesa sobre los sistemas mundiales y la crisis de COVID-19 y estamos comparando y ahí una de las grandes ventajas y la ventaja en las Américas en términos de los derechos humanos es tener una comisión capaz de montar una SACROI de decidir que es importante juntar las normas y promover una resolución como la resolución número uno que es fantástica muy importante ya ha sido citada por diversas instancias judiciales y también instancias ejecutivas etcétera entonces quisiera enfatizar que estoy muy impresionado con lo que ha hecho la comisión yo me sentiría muy orgulloso si estuviera en la comisión con este tipo de actuación a la altura de la crisis hay dos cosas que quisiera poner como sugerencias me parece muy importante que cuando se lanzó la SACROI la comisión manifestó que iba a identificar casos urgentes dentro del sistema de peticiones y casos y de mis descauteladas también creo que sería importante no sé si está aconteciendo buscar casos para llevar a la corte para que la corte también pueda actuar en tiempo real y para que pueda haber más fuerza en los pronunciamientos del sistema sobre lo que la crisis exige de los estados y los otros actores en las Américas segunda segunda cosa que quisiera comentar que creo que es importante destacar y denunciar no sólo las acciones que violan a las normas del sistema interamericano sino las omisiones y digo en este país y finalmente puedo comentar este país porque ya no soy comisionado de los Estados Unidos y han pasado mis dos años entonces ahí puedo comentar que creo que por la omisión por no aceptar la responsabilidad evidente que tiene el gobierno federal se está produciendo en este país el número más alto del índice más alto de muerte por causa del coronavirus que cualquier otro país en el mundo entonces yo creo que es importante abordar no sólo las actuaciones abusivas sino también las omisiones próxima idea se dice pero los expertos dicen que no es el caso pero se dice que el pinyin en chino de crisis se forma por la combinación de peligro y oportunidad se ve el peligro se ve la muerte se ve las manipulaciones las disorsiones y los abusos de diversos estados en el continente y en el mundo pero creo que tenemos que ver también la oportunidad es decir hay muchas cosas que están siendo redefinidas repensadas Naomi Klein habla en el texto la doctrina del shock de cómo los enemigos de los derechos humanos de la igualdad y de los desca cómo buscan las crisis y aprovechan las crisis para avanzar con su agenda que es una agenda que viola a los derechos humanos nosotros creo creo yo y la CDH tiene que ser tenemos que ser tan audaces como los enemigos de los derechos humanos en ese sentido este como para usar una analogía mientras estemos encerrados sin la posibilidad de ver lo que está pasando los enemigos de la igualdad de los derechos humanos de los desca están marcando goles dos tres no sé cuántos nosotros cuando termine esta crisis y de la comisión yo creo que tiene que salir no para jugar defensa sino para jugar de forma ofensiva y de asumir la tremenda responsabilidad pero también la oportunidad de cambiar las formas de pensar ciertos temas que han sido temas digamos difíciles y ahí cito tres ejemplos que han sido algunos ejemplos ya citados pero para ponerle énfasis aún más primer tema contamos con el presidente don Joel como relator de la RPPL que me tocaba cuando era comisionado señor presidente es el tema que ya han mencionado usted ha mencionado el tema de las personas privadas de la libertad tenemos que repensar en las Américas el uso de la prisión el uso de la prisión preventiva etcétera etcétera reconceptualizar no mejorar un poco repensar primer tema segundo tema que ha mencionado mi colega Antonia este la vicepresidenta ahorita es el tema de la vivienda este se han cambiado las reglas si el Estado te dice tienes que quedarte en casa y no puedes salir a la calle para trabajar el Estado tiene la obligación de garantizarle la vivienda entonces podemos reconcentralizar también cuáles son las obligaciones del Estado en el tema de la vivienda y el tercer tema está aquí en inglés y alguien me ha ayudado con la traducción es universal basic income que es una renta básica universal algo por el estilo eso es un tema que no se ha discutido mucho el senador suplicí en Brasil habla mucho de ese tema y otros es un tema que ahora se está pensando en función de esta crisis que creo que es algo que hay que pensar de forma este como derecho en un nuevo mundo después del 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 19 con eso termino al reto la paciencia y de nuevo como he dicho ha sido un ahorro estar aquí ha sido muy interesante escuchar las ponencias de exposiciones brillantes que me han precedido muchas gracias Muchísimas gracias profesor Cavallaro paso la palabra inmediatamente a la segunda vicepresidenta comisionada Flavia muchas gracias empiezo también con un sentimiento de gratitud por participar de este diálogo y ahí Pablo con tu expresión este diálogo intergeneracional institucional que permite hacer la puente entre una visión retrospectiva y prospectiva y aquí también una expresión de reconocimiento a los expresidentes de la comisión al querido profesor Grossman al querido profesor Goldman al querido James Francisco profesor Francisco profesor James yo pienso que ahí prestamos un tributo un reconocimiento a la contribución extraordinaria que tuvieron en la historia de la comisión el honor de integrar la junta con Joel con Antonia con mis colegas comisionados y comisionadas con Pablo nuestro secretario ejecutivo las tres preguntas yo empiezo por la primera cuáles son los desafíos para proteger los derechos humanos en el contexto en el contexto COVID yo pienso que este punto de partida fue clave para la resolución número 1 2020 los tres desafíos estructurales de la región el desafío de la desigualdad extrema de la discriminación histórica y de la debilidad de la institucionalidad democrática son desafíos que con la pandemia se quedan además agravados exacerbados acentuados tenemos la región más desigual del mundo o sea 30% de nuestra población en América Latina está en la pobreza vive en la pobreza 11% en la pobreza extrema hay los 25% un cuarto de la población que tampoco tiene acceso a la agua ¿no? a la agua potable los 53% que viven del trabajo informal sabemos además el impacto discriminatorio con relación sobre todo a los pueblos indígenas afrodescendientes y las formas múltiples de discriminación cuando nos incorpora la perspectiva de género o sea el virus no es discriminatorio pero su impacto es como lo Bachelet tanto apunta y tenemos también el drama de la debilidad de la insuralidad democrática en algunos de los países de los 35 del hemisferio tenemos una ola de autoritarismo ¿no? de populismo autoritario en la región tenemos de acuerdo con transparencia internacional un aumento de la corrupción porque en nuestra región la área de la salud es la área que más oportuniza también casos de corrupción o sea tenemos la oportunidad para también yo pienso reaccionar a este desafío en mi opinión la pandemia presenta un teste muy elevado para las democracias en nuestra región porque empodera y fortalece sobre todo el poder ejecutivo y las fuerzas armadas en la región en este contexto la comisión tiene su incidencia su mandato de proteger y promover los derechos de acuerdo con los estándares interamericanos la resolución 1 2020 justamente se estructura como respuesta a luz de los derechos humanos desde la perspectiva de los derechos humanos a ese estrés esos tres desafíos estructurales entonces aquí yo pienso que hay la oportunidad de potencializar los derechos económicos sociales culturales y ambientales nuestra querida soledad como relator especial poner en la agenda con mucha énfasis y aquí la resolución es muy audaciosa porque trabajamos yo pienso aquí hacemos la difusión de estándares que aunque desarrollarse como el tema de la alimentación adecuada de la vivienda del derecho a la agua también trabajamos el tema de la renda básica medidas de apoyo económico algo muy novedoso tener políticas públicas baseadas en la ciencia o sea ahí jurídicamente hay como mover la tesis del deber de prevención de los estados el deber jurídico de salvar vidas y la responsabilidad en el campo del deber de prevenir adotando todas las medidas y la debida diligencia en la temática de los más vulnerables tenemos también toda una mirada específica y ahí tenemos justamente que visibilizar los más invisibilizados de elevar la voz de aquellos que tienen una posición de gran vulnerabilidad aquellos y aquellas y ahí también endosamos la gramática de igualdad y no discriminación con recomendaciones específicas sobre el tema de las personas privadas de libertad este es un punto muy relevante de nuestras recomendaciones que incluso en Brasil en 3, 4, 5 países nuestra resolución las recomendaciones fueron bases jurídicas de fallos judiciales incluso resolución del Consejo Nacional de Justicia y otros para reavaliar al menos los casos de detención preventiva 40% es la media regional en Haití llega a 70% el tema de nosotras mujeres en la comisión tenemos el drama de la violencia de género duplicando o sea tenemos dos veces más el número de feminicidios con la cuarentena también demandamos aquí recomendaciones para políticas públicas baseadas en la perspectiva de género para crear canales alternativos ampliar expandir los mecanismos de denuncia el tema de los pueblos indígenas las personas LGBTI una gran preocupación con las mujeres trans por ejemplo con protocolos específicos de salud el tema de los migrantes refugiados niños niñas afrodescendientes personas con discapacidad y finalmente el tema de la debilidad del estado de derecho y ahí yo pienso que la resolución es muy clara en enfatizar que toda cualquier restricción y limitación de los derechos humanos para proteger el derecho a la salud pública tiene que observar el principio de la legalidad proporcionalidad y además la temporalidad y ahí toda la preocupación para no tolerar estas restricciones de derechos en el tiempo post-COVID y hay claro temas muy novedosos que aún tendremos que desarrollar estándares como Antonia nos destacó el tema de la privacidad digital el tema de la seguridad de los dados tenemos situaciones muy graves de vigilancia cibernética ayer nos llegaron casos muy graves en la región el derecho a la información liberdad de expresión o sea como pilares fundamentales tenemos ahí la segunda pregunta no si tenemos los instrumentos necesarios yo diría muy brevemente que tenemos las herramientas necesarias tenemos medidas cautelares en funcionamiento los informes países los mecanismos especiales y además como Joel también destacó estamos lanzando en 10 de junio a las 14.30 de Washington el sistema interamericano de monitoreo de recomendaciones que tratará de sistematizar las recomendaciones pero también de abrir espacios participativos para intercambio de informaciones experiencias con la participación de la sociedad civil la academia los estados también el observatorio de impacto estructural para mensurar la capacidad transformadora que el sistema interamericano puede reflejar y Joel concluo con las estrategias que debería la comisión seguir para la implementación de las recomendaciones y cómo pensar la comisión en la pospandemia aquí Joel veo que en virtud de la singularidad del sistema interamericano el instituto de la reparación integral las garantías de no repetición cumplir implementar nuestras recomendaciones siempre involucra un proceso dinámico abierto complexo y multifacetado en que interactúan diversos actores yo pienso que hay tres dimensiones la institucional sea por parte de la comisión sea también por parte de los estados de crear mecanismos leyes de implementación de las recomendaciones internacionales decisiones hay la dimensión sociopolítica que involucra a los actores la sociedad civil organizada las víctimas que son el oxígeno del sistema interamericano la fuerza motriz del sistema interamericano los estados hay que tener el diálogo constructivo con los estados y todos los demás actores cuadruantes en este proceso complejo de implementación de nuestras recomendaciones y además también la dimensión cultural de incorporar los valores del sistema interamericano el valor de la democracia de derechos humanos y del estado de derecho yo también comparto con James que estamos en un momento de profunda dramaticidad yo pienso que la crisis de la pandemia tomó crió tiempos dramáticos tiempos muy duros nadie en el mundo hoy tenemos más de 191 países afectados por la pandemia al mismo tiempo entonces es un tiempo dramático pero también es un tiempo que oportuniza es un tiempo de reinvención de cambios profundos de transformación yo siempre pienso que la OEA la ONU mismo los sistemas Bretton Woods que creó las bases económicas globales fueron productos del posguerra o sea grandes crisis también generan respuestas de reconstrucción de reconceptualización y en esto yo hoy tengo mucha confianza que la Comisión Interamericana tendrá la resiliencia institucional tendrá el poder inventivo creativo audacioso de promover de la forma más efectiva la defensa de los derechos humanos en esta región más desigual y más violenta del mundo y tratará de contribuir a su mandato transformador para el fortalecimiento de las democracias del Estado derecho y de los derechos humanos en nuestro hemisferio muchas gracias muchas gracias comisionada segunda vicepresidenta Flavia y ahora escucharemos nuestro último ponente de este ciclo inicial intervenciones comisionado expresidente profesor Francisco Igüero muchas gracias paulo espero que se escuche bien mi saludo a mis colegas excomisionados y excomisionadas y también a todas las personas que nos acompañan en esta reunión un gusto un honor haber sido invitado como panelista a formar parte de este evento bueno ser el último implica también que además que hay que apurarse con el tiempo se ha dicho ya bastante de lo que uno podía imaginar entonces voy a hacer una lista de comentarios casi así telegráficos tratando en todo lo posible de evitar ser reiterativo con cosas que ya tan inteligentemente han dicho mis colegas en primer lugar creo que hay que destacar ya se ha hecho pero yo también quiero hacerlo que no solo esta reunión sino la resolución que nos reúne y nos motiva son una muestra de oportunidad y de eficacia y efectividad de la Comisión Interamericana una respuesta muy rápida sabiendo que muchas veces a pesar de toda la buena voluntad que existe pues la dinámica del trabajo hace que estemos rebasados por el tiempo y el retraso no esta es una respuesta muy oportuna muy actual que creo que solo es posible porque la Comisión ha seguido evolucionando en su organización y en ello a nuestro Secretario Ejecutivo Pablo Abrao le cabe un rol fundamental en la elaboración de ese plan y en la conducción de este equipo y porque también tenemos dos magníficas relatorías especiales muy bien conducidas en materia de DESCA y de libertad de expresión yo creo que si no existieran no habría sido posible esta rapidez y calidad de respuesta creo que la resolución de la Comisión tiene la gran virtud digamos así de ofrecer tanto una visión preventiva alertando a los estados y a la sociedad que las acciones que se tienen que adoptar para enfrentar esta pandemia no tienen que hacerse de cualquier manera sino que deben respetarse hacerse desde una visión de derechos humanos y respetando estándares interamericanos en la materia y en segundo lugar también indica que se viene realizando y se va a realizar un seguimiento de de estas acciones con una visión continental que es necesaria más allá del caso particular de cada país pero sin perderlo de vista y aquí como decía James coincido tenemos que realizar una evaluación tanto respecto a las políticas y medidas adoptadas en aquellos estados que hicieron algo para medir que lo hayan hecho en concordancia con los derechos humanos y sus estándares como también de aquellos que estados y gobiernos que hicieron poco nada o que lo hicieron mal con el daño que ello ha causado a los derechos como la vida la integridad la seguridad y la salud de sus poblaciones para evitar precisamente la impunidad de la responsabilidad que les cabe a quienes han sido autoridades y lo han hecho de esta manera creo que también es muy importante tener en cuenta que una forma de medir la eficacia de las recomendaciones que se hacen es la recepción inicial que de ellas se tiene tanto desde los estados como desde la sociedad civil muchas veces el trabajo de la comisión la hace resultar incómoda pero en este caso es muy importante que las comisiones que las recomendaciones sean percibidas como útiles oportunas sensatas no retóricas porque vivimos un tiempo de emergencia en todo nuestro continente y en buena parte del mundo un tiempo de emergencia frente a una pandemia que no creo exagerar estoy seguro que la inmensa mayoría de personas que hoy viven en el mundo nunca habíamos afrontado ni vivido ni nosotros ni nuestros mayores si todavía los hay y nuestros menores también nunca habíamos afrontado una pandemia de estas características de esta magnitud de esta rapidez de esta capacidad de daño nunca por ello esto no va a pasar en vano esta pandemia no va a acabar rápidamente aunque pudieran disminuir los estándares que tienen que de daño que tienen que disminuir esto no se va a resolver no es un día tan cercano se va a acabar y va a quedar superado el problema no vamos a volver fácilmente o rápidamente a la normalidad como la conocíamos antes estoy seguro que no estoy seguro que no ya nos han dicho sobre todo al menos en mi país que a los que tienen más de 60 años no van a poder volver que estén obesos o diabéticos o padezcan de algo no van a poder a volver a la vida laboral pública en mucho tiempo ya la universidad estamos trabajando ya buen tiempo de manera virtual volver a reuniones virtuales a clases a clases perdón a reuniones presenciales a clases presenciales no va a ser igual ni va a volver tan fácilmente entonces al ubicarnos en un contexto de emergencia es más importante llamar la atención sobre criterios como que es inevitable que se restrinjan y limiten derechos pero que ello debe hacerse por lo estrictamente necesario temporal con ponderación de razonabilidad y proporcionalidad esa es un poco la pauta no se trata de resolver esto de cualquier manera existen estándares interamericanos que los estados tienen que tener presentes y la comisión se los tendrá que recordar pero también creo que cuando esto disminuya o termine el panorama que va a quedar en la mayoría de nuestros países más aún para los sectores más pobres y los grupos más vulnerables va a ser terrible el nivel de destrucción de la economía de la actividad económica del trabajo empleo ingresos los retrocesos que van a ser evidentes en materia de pobreza y pobreza extrema DESCA va a ser lo que más va a sufrir más allá de posturas tópicas es donde más se va a sentir la consecuencia de esto más aún si en muchos países continúan gobiernos con discursos neoliberales que dejan que la libre sobrevivencia individual o el mercado resuelvan los problemas de la población que ha quedado más devastada y que ha quedado más golpeada y que quedará por un buen tiempo golpeada reconstrucción de la economía pero sobre todo asumir la visión de una economía social de mercado que piensa en la persona y en su dignidad como objetivo fundamental es algo que deben hacer los estados y que la comisión va a tener que velar y no que se deje como digo al esfuerzo meramente individual la supervivencia vamos a enfrentar estoy seguro además medidas discursos xenofóbicos medidas muy restrictivas de los movimientos migratorios porque digamos así esta pandemia ha tenido inicialmente un origen internacional llegó a la mayoría de países de América Latina o de algunos países del mundo desarrollado y ello va a proponer seguramente discursos y políticas de tipo restrictivo a ese movimiento yo creo que por ello como ya decía creo que fue Robert Goldman cuando o Claudio cuando esto termine o disminuya vamos a asistir en muchos de nuestros países a protestas reclamos demandas de atención de parte del estado sobre todos estos sectores que hoy siguen siendo bastante abandonados no se puede o sea ¿es necesario el aislamiento social la permanencia en el domicilio y todo lo que queda? sí claro que sí sí pero no se puede encerrar a las personas dejándolas a su suerte es decir sin trabajo para que ese alto índice de personas informales que trabajan el día a día o con empresas que han cerrado paralizado sus actividades y dejan de pagar sueldos o van a despedir personal si la persona tiene que permanecer en aislamiento en reclusión en su domicilio no en una cárcel pues tiene que ser atendida por el estado con una visión social que le proporcione alimento salud en su domicilio o niveles de vida con bonos subsidios etcétera para llegar sobre todo a los más pobres y creo por ello que la comisión para terminar va a tener que pensar sí en experiencias como las que tuvimos de los MECEN y los mecanismos de seguimiento sobre todo en aquellos países donde puedan haberse producido mayores vulneraciones a los derechos por acción de sus gobernantes o por inacción de sus gobernantes para buscar atención y reparación a las víctimas y también muy probablemente hacer un reajuste y replanteos de nuestras prioridades y metodologías de trabajo que en el corto plazo como digo difícilmente volverán a la normalidad como la conocíamos antes eso es lo que diría para no extenderme más y dejar el tiempo ese día adelante muchas gracias muy bien primero quiero agradecer las intervenciones todas de la contribución realizada nosotros no estamos con mucho tiempo disponible habíamos pensado en sistematizar un conjunto de tres o cuatro preguntas para hacer una nueva vuelta de conversaciones voy a reducir a apenas una a una pregunta y y ahí entonces invitarles para que en sus comentarios ya incluan sus comentarios finales en esta nueva vuelta de conversaciones debido al tiempo quería informar que hemos recibido inúmeras preguntas durante la discusión por medio del campo de preguntas y respuestas del equipo de la comisión interamericana ha estado respondiendo a estas preguntas directamente sobre dudas del funcionamiento de la comisión sobre aspectos jurídicos pero por ahora quería plantearles un aspecto que nos parece fundamental que es el rol de los defensores y defensoras de derechos humanos la importancia que cumplen en ese escenario tan complicado y tan difícil y una de las tantas cuestiones que nos apareció a cómo proteger a las personas que están en las zonas ambientales afectadas por industrias extractivas o las que están exigiendo de las empresas garantías de protección social mínima frente a los despidos y al riesgo de ausencia de protección social también también el rol que los profesionales de salud están cumpliendo en este momento los enfermeros enfermeras médicos poniendo sus vidas en riesgo se pregunta sobre la equivalencia de este ejercicio como una equivalencia de un efectivo defensor y protector de derechos humanos en ese momento entonces cómo la comisión y los defensores de derechos humanos pueden se posicionar en este momento creo que es un mensaje a todos los que nos están asistiendo activistas estudiantes en toda la región exactamente en este debate sobre desarrollo económico responsabilidad de empresas de estados y el derecho a la salud durante la pandemia entonces creo que podríamos terminar con un mensaje alrededor del rol y la importancia de los defensores de derechos humanos en el contexto de todas las problemáticas existentes y pedirles que entonces se hagan alguna consideración sobre eso ya incluyendo sus comentarios finales entonces podríamos regresar al mismo orden de los comentarios iniciales voy a pedir que cada uno pueda intervenir de tres a cuatro minutos para que pudiéramos finalizar nuestro debate profesor Robert Goldman no, no estamos escuchando necesitamos poner ahora ahora ok lo siento como ha mencionado muchas de las colegas y todo y cuando yo propuse el modelo de Colombia con las medidas cautelares que los defensores de los derechos humanos son absolutamente clave y la comisión realmente tiene que adoptarse porque van a tratar de protegerlos porque hay los tipos tradicionales que van a estar actuando con grupos en condiciones de debilidad marcanizadas explotadas por fuera de la ley pero vamos a ver nuevos actores realmente y es en todas partes y son las personas que están en como un empleo critical y tienen que ponerse en riesgo la vida las enfermeras los médicos las personas que hacen la basura y todo no hemos pensado en por ejemplo el tipo de protección de ellos pero esta crisis realmente se ha puesto en evidencia que por lo menos en este país los Estados Unidos una gran parte de las personas que han perdido la vida son las personas que en la primera línea de defensa y tratando de entregar servicios hay que diseñar en diálogo con los Estados y con sus representantes medidas de protegerlos pero voy a terminar así de nuevo quisiera repetir la cosa más esencial que puede hacer la Comisión es tratar de salvar vidas cuando puede y a la vez empeñando en un apego estricto por parte de los Estados de la normatividad que ellos han aceptado en el campo de derechos humanos en este hemisferio gracias muchísimas gracias profesor Goldman comisionado presidente Juan Hernández gracias Pablo y la pregunta es muy pertinente dado que tengo ahora la responsabilidad de la relatoría de los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos aquí quiero destacar algo que la resolución 01 2020 ha recogido de manera muy importante que es el rol de periodistas pero también el rol de personas defensoras de derechos humanos en esta en esta crisis la recomendación 31 de la resolución 01 diagonal 20 pide a los Estados garantizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor en este contexto de la pandemia pero adicionalmente le establece a los Estados una recomendación de no hacer una recomendación para que se abstengan de llevar a cabo la detención arbitraria de las personas defensoras de los derechos humanos que están haciendo su labor en el marco de la pandemia y que al mismo tiempo se abstengan de llevar a cabo la criminalización de estas personas defensoras esta es una recomendación que la comisión ha venido ha sido de manera reiterada en general sobre todo el trabajo que realizan las personas defensoras el rol que tienen ahora resulta fundamental pero aunado a estas recomendaciones de no hacer también la comisión ha recomendado a los Estados otras acciones positivas una muy específica que tiene que ver con el desarrollo de protocolos de actuación de las personas defensoras de los derechos humanos estos protocolos de actuación deben de permitir que las personas defensoras salgan a la calle a llevar a cabo su labor de monitoreo y defensa de los derechos humanos pero haciendo compatibles con la propia seguridad y salud de las personas defensoras y en este contexto atípico hay la importancia de equilibrar en estos protocolos estos dos elementos facilitación de la labor pero protección también de la seguridad finalmente un comentario que también nos surge en el marco de la pandemia tiene que ver con las medidas cautelares que han sido otorgadas a personas defensoras de los derechos humanos hoy también nos preocupa que en aquellos países donde existen mecanismos de protección de periodistas y defensores bajo el argumento de la pandemia no se estén realizando acciones de protección a las personas y que simplemente se les solicite que como todo mundo que permanezcan en casa y con esto evitando la responsabilidad que tiene el Estado de brindar la protección gracias presidente profesor de derecho humano no está reducido a quien tiene una etiqueta que dice defensor de derecho humano las resoluciones de las de las naciones unidas la declaración que se adoptó en el instituto interamericano de derecho humano con ocasión de la primera reunión que se hizo en el hemisferio de los diez órganos de tratados de naciones unidas establece claramente que el defensor de derecho humano es quien actúa en el dominio público presentando temas de derecho humano eso es bien importante y central de destacarlo así que los que están mirando este webinar son defensores de derecho humano en la medida que intervengan en el espacio público planteando estos temas eso es central ponerlo en segundo lugar agregando a cosas que se han dicho la es esencial siempre como guía de acción en la defensa de los derechos humanos el tener un compromiso con la veracidad las denuncias no están escritos en los documentos jurídicos que constituye la legitimidad pero la legitimidad está constituida por la capacidad de convencer de ser persuasivo y eso tiene que ver también con la presentación de posiciones que reflejan situaciones en la vida real entonces un componente muy importante en la presentación de los derechos humanos siempre la credibilidad les quiero decir que eso no quiere decir que por ser creíble no vayan a haber ataques yo viví en Holanda muchos años y hubo un académico holandés que dijo una vez quienes plantean temas conflictivos si se equivocan son atacados a veces cruelmente y si no se equivocan son atacados muchos más entonces esto pero siempre hay que tener un compromiso con la veracidad entonces la legitimidad tiene que ver con eso también y la capacidad de persuasión creo que también es esencial en este sentido la coordinación de defensores de derechos humanos diciendo que cualquiera que esté en el espacio público puede cumplir ese rol pero en la medida que es posible es siempre esencial la búsqueda de conexiones con otros la verificación de la información el aumento de los impactos producto de la presentación de o la denuncia de situaciones me parece también que en el en la caja de herramientas de la acción de defensores de derechos humanos es muy importante además de la comunicación con otras organizaciones y con individuos y ya estamos hablando a quienes se dedican más profesionalmente a esto también abrir en la medida de lo posible comunicaciones con los gobiernos el modelo de actor racional que supone de que los gobiernos son un ente único es equivocado también hay los estados digamos así son maquinarias muy complejas y hay que buscar espacios de diálogo y de comunicación para plantear siempre posibilidades de acción o sea si uno tuviera un mapa de acción uno tiene que ver eso a ese no es posible pero hay otras posibilidades en la medida que uno buscara ejercer influencia para involucrar y buscar la acción estatal con un sentido positivo hacia los estados yo también quiero decir lo siguiente es muy importante también que los estados no solo se abstengan de actuar en contra de los defensores de derechos humanos sino como decía yo Hernando que hay obligaciones positivas de acción hacia ellos y además de esas obligaciones positivas es muy importante ver que los defensores de derechos humanos son una fuente de conocimiento de información y de trabajo voluntario que enriquece la acción estatal yo les voy a decir por ejemplo algo yo creo que la inmensa mayoría de los estados democráticos del hemisferio sin duda hubieran querido desde el primer momento tomar acciones en relación a los temas de protección por discriminación de género en la situación actual o por violencia doméstica y resulta que ausencia de esa acción a veces tuvo que ver con no consultar con entidades que están comprometidas en esta materia entonces también es interesante para los estados ver a las organizaciones que se dedican a distintos temas por ejemplo temas de vulnerabilidad como una fuente de información y sugerencias de políticas públicas que pueden ayudarlo en su gestión yo no creo que los estados los estados democráticos de la región están a favor de la violencia doméstica a veces hay falta de recursos falta de imaginación y puede haber como en todas las instituciones algunos funcionarios que viven en un mundo más circuncrito al pasado pero la generación de posibilidades de comunicación también a partir de los estados es algo que los estados tienen que considerar para ver cómo toman decisiones en la formulación de sus políticas lo mismo pasa con otros grupos vulnerables aquí se ha hablado de los temas de prisiones que es tremendo los discapacitados entonces hay que buscar instancias de comunicación y eso no es imposible voy a terminar diciendo un punto que hice antes la disyuntiva que en una emergencia no hay más posibilidad de actuar violando los derechos humanos no es efectivo las normas de derechos humanos no son un pacto colectivo para cometer suicidios que implican una violación necesaria de las mismas cuando hay una emergencia las emergencias pueden ser enfrentadas hay cosas que se pueden hacer en las emergencias que no pueden hacerse en una situación de paz como por ejemplo la restricción de la libertad de movimiento el hecho que pueden establecerse cuarentena pero una cosa es eso y otra cosa es decir que el que sale a la calle hay que agarrarlo a palo o tiene la provisión de la tortura o quien es nacional de un país no puede volver a su país o sea un atributo de la nacional no solo los nacionales o que uno puede mandar a alguien a un país donde pueda hacer tortura estas son cosas que se pueden hacer y reitero que lo central aquí es tener una aproximación una sola guía que es los derechos humanos de las personas hay una expresión muy antigua que dice que salva una vida salva un mundo entero y si uno tiene una opción entre lo teórico lo conceptual modificaciones de distinta naturaleza y tiene la opción de salvar una persona salva a esa persona eso no quiere decir que uno se conforma con salvar una persona pero me parece que es una guía muy importante de acción y nuevamente les reitero lo honrado que me siento de haber podido ser invitado a este webinar muchas gracias muchas gracias profesor un día más la comisionada Antonia Orejola ahí perdón que estaba estaba con un problema con el computador y no me no me obedecía bueno en materia de defensores y defensoras de derechos humanos creo que ya el presidente y relator de defensores se refirió muy bien sobre las acciones de la comisión en el tema yo quisiera reiterar que entre los defensores y defensoras de derechos humanos están los pueblos indígenas los líderes y lideresas de los pueblos indígenas y quisiera reiterar nosotros en el día de ayer sacamos un comunicado de prensa sobre la situación de los pueblos indígenas alertando sobre la especial vulnerabilidad que tienen estos pueblos frente a la pandemia del COVID-19 y llamando a los estados a tomar medidas específicas que sean acordes con su cultura y respeto a sus territorios me parece cierto que así como los trabajadores de primera línea que señaló el profesor Goldman son un sector absolutamente prioritario que hay que proteger en la actual pandemia y posteriormente por todos los efectos que tengan también los pueblos indígenas son prioritarios ya es conocido para todos cierto la histórica discriminación que han sufrido los pueblos indígenas en la región una vulneración estructural y sistemática de sus derechos humanos y en ese sentido quiero reiterar la necesidad que los estados tomen medidas en primer lugar para garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia del COVID-19 sobre todo desde un enfoque además intercultural tomando en cuenta las prácticas curativas y las medicinas tradicionales que no es un tema menor respecto a los pueblos indígenas la necesidad que esto lo hemos visto en bastantes pocos países y ahí hacer un llamado a los estados de asegurar la participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas que se adopten respecto a la pandemia sobre todo cuando afecta directamente los territorios son muy pocos los casos que hemos conocido hasta ahora en esa materia y es fundamental la participación de los pueblos indígenas tal como decía el profesor Grossman porque a veces son las entidades que mejor conocen su realidad y por lo tanto que participen en las medidas las medidas van a ser mucho más efectivas en la protección cuando participan los propios afectados por otro lado reiterar lo que sale en la resolución número uno que es la necesidad de los estados de abstenerse en el marco del COVID-19 de promover tanto iniciativas legislativas como también autorizar proyectos extractivos o de explotación o desarrollo en los territorios indígenas por la sencilla imposibilidad de llevar adelante la consulta previa libre o informado o el consentimiento previo porque es imposible cierto hacer consultas o consentimientos previos cuando hay distanciamiento social o cuarentena y es esencial hacer de nuevo un llamado y sobre todo mi llamado es para extremar las medidas de protección de derechos humanos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario me parece fundamental ya lo dije anteriormente pero de verdad yo creo que es necesario tomar conciencia que hay un conjunto de pueblos indígenas que están de verdad en una situación de vulnerabilidad tal que podemos terminar en un genocidio la llegada a los españoles lo provocó con los contagios y creo no exagerar que estamos frente a algunos pueblos indígenas en un escenario similar por lo tanto es urgente que los estados tomen medidas sobre todo respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y para terminar no tiene que ver con defensores pero si también es un tema que hemos visto lamentablemente en muchos países hemos visto buenas prácticas y hemos visto malas prácticas y también tiene que ver con un comunicado de la comisión que es bastante reciente que es el respeto al duelo de las familias de las personas fallecidas en la pandemia la comisión ha hecho un llamado a los estados para que adopten medidas que permitan la identificación de las personas fallecidas y la trazabilidad de los cuerpos así como garantizar la investigación de las muertes potencialmente ilícitas porque no necesariamente las personas han muerto por el COVID-19 asegurando y esto es muy importante el derecho a la verdad la justicia y la reparación de sus familiares esto quiero insistir en esto porque lamentablemente hemos visto ciertos algunos anuncios en algunos estados de incinerar cuerpos sin identificarlo ya estamos en un continente que ha conocido demasiados desaparecidos y que la pandemia además sea para aumentar el número de desaparecidos en los continentes me parece inaceptable y en ese sentido también quiero insistir en el comunicado sobre el respeto al duelo de las familias pero sobre todo la necesidad de identificar a los fallecidos y ver las causas de esos fallecimientos es fundamental entendiendo todos los problemas sobre todo en aquellos países que están enfrentando muerte a causa del COVID en número lamentablemente muy alto y la dificultad que tienen los sistemas sanitarios y las funerarias para hacer frente a ello yo entiendo eso pero eso no puede justificar la existencia de más desaparecidos en la región por razones del COVID muchas gracias paso la palabra al expresidente profesor James Cavallaro bueno gracias Pablo yo quería porque mis colegas han destacado los temas relacionados con las y los defensores quería terminar con una observación la crisis de COVID yo creo que lo que ha hecho es arrojar luz sobre las desigualdades y las injusticias que desafortunadamente hemos aprendido a aceptar y no son aceptables ahí analizamos todo ahora en función de la crisis ¿cómo se va a exigir que la gente se mantenga dentro de la casa si no tiene casa? ¿cómo se va a poder mandar a alguien a la cárcel por una infracción menor de 25 o nena si implica estar en un ambiente donde hay chance o gran chance de enfermarse con coronavirus y morirse? ahí estamos preguntándonos ¿quiénes son los trabajadores esenciales? ¿son las enfermeras y los enfermeros o los médicos la gente que trabaja de chofer de autobús quien trabaja de camionero quien está trabajando como campesino porque están manteniéndonos vivos entonces son trabajadores esenciales por lo menos durante esta crisis y creo que lo que a nosotros nos toca hacer es analizar todo ahora a la luz y con la luz que ha sido arrojada por la crisis para ver cuáles son los derechos y las obligaciones cómo debería funcionar cuál es el derecho a la vivienda a la salud al trabajo al salario digno todo porque después cuando termine esta crisis seguirán valiendo las mismas lógicas que nos llevan a proteger mejor a los trabajadores esenciales a garantizarle una condición digna de los que están digamos en centros penitenciarios y por ahí va entonces tenemos que ganar los derechos correspondientes a la situación de crisis pero también ser creativos lo suficiente para mantenerlos después de la crisis porque la historia de los derechos y las conquistas sociales tiene mucho que ver con ganar los derechos en una crisis en una situación determinada y mantenerlos o perderlos después que se ganen y que se mantengan muchas gracias gracias profesor Cavallaro profesora Flavia Piovezan muchas gracias Paulo yo tengo dos reacciones sobre el tema de los defensores y defensores de derechos humanos son claves para cualquier democracia el derecho a defender derechos hay que ahí comparto con Claudio una mirada amplia extensiva involucrando los defensores tradicionales pero los defensores ambientales el personal de la salud los fiscales que también ponen en riesgo su vida y ahí el deber del estado tenemos que tener la lupa el deber del estado de respetar los derechos de proteger de implementar y deberes reforzados porque un indicador del riesgo de los defensores es el tema de los beneficiarios y beneficiarios de medidas cautelares si uno evalúa quién son los beneficiarios y beneficiarios una gran un gran universo son los defensores y defensores de derechos humanos o sea hay un riesgo adicional y este riesgo demanda del estado deberes y obligaciones reforzadas mi segunda reacción tiene que ver con el tema planteado de empresas y derechos humanos en el foro interamericano en noviembre la redes la comisión lanzó el informe sobre empresas y derechos humanos estándares interamericanos un tema clave contemporáneo complejo justamente teniendo en cuenta el marco contextual las especificidades regionales los estándares interamericanos y los grupos en situación de mayor vulnerabilidad como los pueblos indígenas los defensores y defensores de derechos humanos las trabajadoras y trabajadores y otros y aquí es una realidad que yo creo sí que la arquitectura protetiva de los derechos humanos hay que mirarla porque de las 100 mayores economías mundiales hoy 69 son transnacionales 31 son estados o sea nuevos temas nuestra resolución trae una recomendación número 19 justamente en esta línea el deber de las empresas el deber de los estados de demandar y vigilar que las empresas respeten los derechos humanos adopten procesos de debida dirigencia en materia de derechos humanos rendan cuentas ante posibles abusos impactos negativos a los derechos humanos o sea son nuevos temas que desafían la agenda clásica de los derechos humanos como empresas de derechos humanos corrupción de derechos humanos los derechos digitales que también tienen que ver con empresas de derechos humanos o sea nuestra seguridad nuestra privacidad la protección personal de los dados digitales tiene que ver con empresas de derechos humanos o sea son nuevos temas muchas gracias gracias comisionada flavia comisionado profesor de ligure gracias paulo muy concreto creo que ya bastante se ha dicho creo que va a ser importante que en este tiempo sin dejar de lado la tarea de seguimiento de lo que viene pasando de lo que vienen haciendo y no haciendo los estados y la situación de las víctimas sería muy útil que una parte de la comisión esté pensando un poco en lo que viene después en cómo ir adecuando sus formas habituales de trabajo y de mecanismos para ser eficaces en lo que va a venir como por ejemplo pedidos de medidas cautelares o la labor de seguimiento de la comisión de cumplimiento de las recomendaciones que ha hecho o de lo que ha sido la actuación de los estados para dar un ejemplo nuestras medidas cautelares normalmente han estado restringidas para poder emitir una decisión favorable al tema vinculados a personas que pudieran estar sufriendo algún daño a su vida una amenaza un riesgo a su vida a su integridad o a grupos que estén en esa situación pero ello puede ser un poco útil para el tema de atención de salud por ejemplo pero no mucho más ya hemos conversado algunas veces como que nuestras medidas cautelares han ido restringiendo sus ámbitos de cobertura y frente a una situación donde vamos a encontrar amplios sectores de la población que han quedado afectados en lo que es empleo niveles de ingresos vivienda estoy seguro que nuestro estándar habitual de medidas cautelares no sirve para eso no sirve para quien se quedó sin casa tenga casa ni para que quien no tiene empleo lo recupere o reciba niveles remunerativos apropiados eso demanda creo yo con la sociedad civil coordinar áreas prioritarias para el trabajo de la comisión tanto en sus medidas cautelares que van a llegar como también en concertación con los estados de cómo hacer que ese tipo de medidas tengan algún tipo de atención y eficacia no va a bastar con decir que se garantice la vida e integridad de tal persona que se concerte con la víctima las medidas más adecuadas y que se nos informe porque eso puede caer en un saco roto de múltiples pedidos similares yo creo que va a ser bien importante que la comisión priorice pero concertando con la sociedad civil y dialogando con los estados cómo ser eficaces en las tareas de nuestros mecanismos habituales y a dónde hay que poner un mayor énfasis a dónde hay que hacer mecanismo de seguimiento y cuando se pueda también visitas en loco para desde el propio testimonio de las víctimas y las organizaciones y los detentores de derechos humanos tratar de ser eficaces o sea yo creo que hay que atender lo que hay pero hay que ir pensando urgente en lo que viene para volver a ser eficaces y oportunos gracias Muchísimas gracias profesora Francisca Igurin un vez más quiero agradecerles por la presencia de todos en esta discusión nos ha acompañado muy atentamente la relatora especial Desca Soledad Muñoz el relator del IPT de expresión ha estado en otro binario de manera que no pudo acompañar acá con nosotros y asistiendo también agradezco mucho a todo el equipo que ha trabajado en el grupo de apoyo de respuestas nosotros hemos respondido por lo menos 71 preguntas que han llegado dentro del campo de preguntas y respuestas y otras tantas fueron siendo resueltas por otros mecanismos así que fue espero que haya sido muy útil también para la comunidad regional de los derechos humanos no apenas en términos de reflexión pero fundamentalmente para ofrecerles condiciones de instrumentalizar sus acciones prácticas en defensa de los derechos humanos en toda la región fue nuestro primer webinar inaugural con la presencia de expresidentes de la comisión en la actual composición un diálogo entre distintos tiempos de funcionamiento de la comisión les agradezco mucho por toda la oportunidad y la disponibilidad ha sido un gran honor tenerlos acá espero que sigamos con muchas otras oportunidades paso la palabra a nuestro presidente Juan Hernández para que pueda oficialmente en nombre de la comisión dar las palabras finales y despedir en nombre oficialmente para todos ustedes muchísimas gracias no quiero abusar más del tiempo de todos los que nos han acompañado panelistas y participantes simplemente expreso la gratitud de la mesa directiva de la comisión interamericana hemos empezado con este webinario una serie de encuentros que tendremos a lo largo de las próximas semanas para difundir nuestro trabajo en pandemia y derechos humanos y creo que ha sido un inicio de lujo nuestro reconocimiento a los expresidentes aquí presentes su trabajo realizado a lo largo de los años siempre será una motivación para la actual composición para seguir trabajando y para seguir engrandeciendo la comisión hemos aprendido muchísimo de sus comentarios creo que ha sido una conversación muy estimulante que nos va nos obliga a reflexionar sobre el rol que debe asumir la comisión en la pospandemia esperamos contar con la participación de todas las personas que nos han seguido en los siguientes webinarios muchas gracias y buenas noches buenas noches a todos muchas gracias 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 a todo el equipo también un vez más